Hola buenas, bienvenidos al canal y en el caso de hoy enseñaré donde encontrar supercoches en GTA V Voy a enseñar algunas localizaciones, en este caso la primera localización a la que vamos a ir es justamente aquí Fijaros donde estoy, la parte del mapa, fijaros lo que es el mapa, pues nosotros nos ubicamos justamente aquí Un poquito más abajo de lo que es la tienda de ropa y cerca de la peluquería Así que nada, estamos prácticamente al lado y voy a ir porque sé que tengo dos otras localizaciones No quiero hacer tampoco ningún corte para que se vea todo bastante claro de que aparecen los coches reales O sea, de que los coches son reales y de que no me invento nada Por ejemplo, ahora no ha aparecido ningún coche, ni por aquí ni por allí Voy a seguir mirando por la avenida porque si no aparece por aquí, aparece por aquí O sea, aparece un poco más aquí arriba Pues vale, no ha aparecido ningún coche No hay que darse por vencido Se da otra vuelta y simplemente hasta que aparezca Voy a poner de nuevo la localización para que se vea todo bastante claro Que es justamente por aquí Y nada, pues lo que voy a hacer es estirar hacia arriba a ver si aparece ahora otro coche O sea, a ver si aparece ahora un coche super De todas maneras hay dos otras localizaciones, lo que quiero enseñar Y no voy a hacer ningún corte, aunque el vídeo se haga bastante largo Porque a mí no me suele gustar hacer los vídeos bastante largos Pero en este caso, en este vídeo O sea, en este tipo de vídeo sí que me gusta hacerlo largo para que se vea todo bastante claro Vale, ya estamos prácticamente al lado Y sigue sin aparecer ningún supercoche Pues nada, vamos a dar otra vuelta Y así simplemente hasta que aparezca Nosotros a lo mejor, ustedes a lo mejor cuando vayáis A lo mejor tenéis más suerte que yo y lo encontráis a la primera Pero yo en este caso no estoy teniendo suerte Y ya es la tercera vez que voy a ir ahora A ver si ahora tengo más suerte y lo encuentro Vale, voy a dar la vuelta por aquí, por ejemplo Y lo voy a tirar de nuevo para arriba A ver si ahora aparece un coche bueno Porque no es normal la vuelta que esté dando Estoy dando demasiadas vueltas para encontrar el coche Vale, me acabo de chocar, no pasa nada Se puede permitir Y otra vez me acabo de chocar Ya sé que pasa algo Vale, la localización justamente aquí Y como encontramos, hemos encontrado un Adder ¿Ves tú por qué hay que tener siempre confianza? En el sentido, bueno, confianza Siempre hay que tener como paciencia Porque siempre suele aparecer un buen coche De hecho a lo mejor ustedes a la primera Podéis encontrar un supercoche Yo en este caso he tenido bastante suerte He encontrado un Adder Ahora voy a enseñar la segunda localización Que es justamente aquí Justamente por aquí Y voy a mirar a ver si tengo suerte Y aparece otro supercoche Aunque tenga el coche que tenga Siempre me voy a estar chocando con todo el mundo Conducir se me da bastante mal en el juego La vida real se me da bastante bien Pero en el juego se me da bastante mal conducir Así que voy a tirar por aquí Y la segunda localización es justamente aquí Tenemos que entrar dentro del parking Y aquí en este caso no aparece Espérate un momento, para Vale, aquí en este caso no aparece Ningún coche super Pues nada, a dar otra vuelta Voy a dar otra vuelta por aquí Y voy a ponerme No sé, voy a ir por ejemplo Por allí delante Sí, voy a ir por allí delante Y me daré la vuelta un poco más Hacia delante Voy a poner la localización Para que no se me olvide Yo de hecho sé dónde es Pero para que ustedes sepáis dónde es Voy a tirar Voy a tirar un trozo grande para adelante Para que dé tiempo a que Un tipo aparque el coche Aparque su supercoche Y lo podamos encontrar Vale Voy a tirar por aquí La verdad que el coche que tengo ahora Me encanta Creo que es Mi coche favorito no lo es Pero Porque mi coche favorito es el Centorno Pero es el segundo O el tercer coche favorito mío del juego Porque a mí el Adder me encanta Es un coche Creo que es el más rápido del juego Si no me equivoco Este o el T20 O el Centorno Uno de los tres Son los tres más rápidos del juego Vale Ya por aquí Me he vuelto No he dicho nada Pero me he vuelto por aquí A ver si ahora aparece un buen coche Y la verdad que con el coche este Estoy bastante contento Porque es un coche bastante veloz Mire si es veloz Que no había visto al coche ese Que estaba delante Y bueno Aquí es un autobús El autobús lo pasamos por al lado Y aquí es un camión El camión también lo pasamos por al lado Y me estoy chocando con todo Me cago en la puta Coño Hoy estoy bastante torpe conduciendo Hay veces que conduzco bastante bien Pero hoy estoy irregular La verdad Vale Estamos al lado Voy a meterme aquí de nuevo en el parking Y ahora Encontramos Vale Hemos encontrado un coche mejor Obviamente se puede aparecer Mejor coche todavía Aquí de hecho he visto yo Aparecer centornos Ahora el coche que ha aparecido Es medio normal Bueno Es un coche Un buen coche Pero todavía puede aparecer Mejor coche Lo que voy a hacer Es mirar esta localización De aquí Voy a mirar Esa localización de aquí Que también la tengo aquí Que está prácticamente al lado Digo yo Que está prácticamente al lado Vale Si está prácticamente al lado Porque básicamente aquí Dentro de lo que es el parking Este Y voy a mirar aquí en el parking A ver si aparece alguno interesante Este sitio es el más complicado De los tres Que voy a enseñar en el vídeo de hoy Es el más complicado de los tres Porque aquí Tarda más en que aparezca un coche bueno Pero bueno Aparecer va a aparecer siempre Lo que hay que tener Es paciencia Como yo he tenido antes Con el ladder O sea con el coche que tengo Actualmente Y antes de entrar ahí Por ejemplo Si voy a dar Voy a entrar de nuevo aquí Y aquí como estamos viendo Aparece el centorno Fijaros que hemos conseguido En apenas No sé cuánto tiempo llevo grabando En unos seis minutos Hemos conseguido Los dos mejores coches del juego O dos de los mejores coches del juego Y así de fácil Y así de rápido Se puede conseguir Tener buenos coches Tener super coches En el juego Así que nada Espero que hayáis disfrutado Del vídeo de hoy Y si es así Os pido que os suscribáis En mi canal Para que así pues Mucha gente Pueda ver este vídeo Así que nada Nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós